¿Puedes ir a la escuela? ¿Eso es cierto? ¿Eso es un flujo? No! ¿Es decir, sí? ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 ¡Hockeido es un gran desafío! ¡Eso es un flujo! ¡Eso es un flujo! ¡Eso es un flujo! ¡Obaa-chan! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora te jodes, amigo mío No ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Qué? Todo esto es una exageración Es que es una MILF Es una genuina MILF Y si no fuera tu mamá Seguro sería MI MILF ¿Es una mujer que me gusta hablar con mi Un ladrillo como una larga en casa? ¿Tiene que hacer un caballo de la casa? Estás bien, ¿estás bien? ¡Muy bien! ¡Espera! ¿Qué? Esta vieja quiere que te la cojas durísimo ¿Ya viste? ¿Tú tienes un caballo de Tsubasa? ¿Tú tienes un caballo de tu madre? ¿Tú tienes un caballo de mi casa? ¡Ca-! Es complicado No, solo contesta sí o no Lo sé, pero es complicado ¡Ay, te, 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 te! Ah, ok Es una respuesta válida, la verdad Me ofendería si no lo hicieras No me digas qué hacer Espera, ¿qué? Esa perra es una gángster Necesito lanzarme sobre ella e invitarla ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni idea No, 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 no Nos van, qué galán Hay algo que este joven no haga bien Así soy yo, un hombre de sorpresas ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Me? ¿Nani? ¿Sackino? ¿Fineplay d'attashoya? Chobito, ¿no? Ah, amor Un error Fatal Okino-san ¡Sayuri-chan! Ah, no, 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 no! ¡Oh, olá! Ah, ¡ah! Ah, no, no! Akinnu-chan Pues si wey, no mames que no ves Pero pero como se puede ser tan tonto por favor Como se puede ser tan tonto ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! ¡Ay! Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Cierto, cierto Shiki, Fuyuki o doomin no基準 ni sicha dame da yo ¿Qué? ¿Cómo que no? Shiki momo, ¿quizuiteruんでしょ? Fuyuki va a irloiro, ¿quizuiteru de co-tosa? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Okina-san, ¿sóre? ¿Ah? ¿Kizuita? Ay, ya, más, un poco, ¿no? Si no hay un sistema, no hay un sistema, no hay un sistema Si no hay un sistema, no hay un sistema Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado ¡Sónda cosa no hay! ¡Ore! ¡Akina-san con un mismo día! ¡Ah! Soy todo un galán Esto se pondrá bueno Emocionante Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto ¿Yo? Nah, parame Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Oh, vaya que fue una historia larga Pero ahora sí llegamos al final Ahora sí que se arme la carnita asada de festejación No, señor, aún no acabamos, espérese ¿Qué? Esto se pondrá bueno Diablo, señorita, controlese, ¿sí? Y luego, si saben que uno es caliente ¿Por qué ponen este tipo de material? ¡Qué vaciados! La neta, ya me prendí Oiga, señor, cálmese No, es que si era, con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear, ¿eh? Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi Te relajas, por favor Sí, ya, perdón Es que se me alborotan las nueces Ay, como que ya Como que ya se puso interesante esto Me dio calor ¿Me puedo quitar la playera, men? Ya, Martín ¿Se puede o no? Os pido que estéis muy atentos A lo que va a ocurrir ahora Yo creo que esto ya Pues va a generar más vistas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí ¿Cómo ves?